Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Atención a la noticia. Cristiano Ronaldo protagonizó un momento polémico este fin de semana con un adolescente de 14 años, que estaba viendo el partido que enfrentó al Manchester United contra el Everton, en casa de este último. El joven estaba grabando a los Red Devils mientras caminaban hacia los vestuarios tras perder 1 a 0. CR7, en un arrebato por la derrota, le tiró el teléfono al suelo. La madre del niño, incluso, habló de agresión. Tras la polémica, el novio de Georgina Rodríguez escribió en Instagram este domingo, a modo de disculpas. Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Arrepentido, ha invitado al niño a un partido del Manchester. Me gustaría disculparme por mi exabrupto. Si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad. La estrella del fútbol está siendo investigada tras el incidente, según confirmó un portavoz de la policía de Merseyside este domingo. Cuando los jugadores abandonaban el campo a las dos y media del mediodía, se informó que un niño fue agredido por uno de los miembros del equipo visitante cuando salían del campo. Explicaron. Os dejo, con el siguiente vídeo, del incidente de Cristiano Ronaldo con el niño. Podéis comentar y opinar, y sea cual sea vuestra opinión, dale al like y suscribiros activando la campanita. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.